Continuamos en La Venganza, Será Terrible, estamos hoy en el barrio de La Boca, señores. Sí, pueden aplaudir. En el Teatro Brown, en la ciudad de Buenos Aires. Mañana estaremos en el Caras y Caretas, en la matiné, a las 8 de la noche, los esperamos en la calle Venezuela, 3.30. Hablaremos esta noche de una aventura de Quevedo, de Francisco de Quevedo, que además de ser un gran poeta, intervino en varias misiones diplomáticas. Era espía, Quevedo fue espía. Allá a comienzos del siglo XVII, Quevedo conoció la corte, en la corte de Madrid, conoció al duque de Ozuna, y se hicieron muy amigos. Poco más tarde, Quevedo acompañó a Nápoles, al duque de Ozuna, que había sido nombrado virrey de Nápoles, en la época en que España ejercía dominio sobre Nápoles. Cuentan que Quevedo se convirtió en el primer ayudante del duque de Ozuna, y Quevedo y el de Ozuna, socios en asuntos políticos, también lo eran a la hora de repartirse algunos amores que conocían por allí. Ambos tenían tal fama de mujeriegos y de efectivos en sus conquistas, que los napolitaros repetían por esos tiempos un versito no muy ocurrente, que decía, Entre Quevedo y el de Ozuna, no me han dejado ninguna. Me han hallado ninguna. O sea, si estaban el de Ozuna y Quevedo, no hay que insistir porque es inútil. Pero Quevedo quería un triunfo militar y político considerable para ganarse los halagos del rey Felipe III. Entonces comenzó a pensar, junto con el duque, en tomar el poder nada menos que en Venecia. Nada menos que en Venecia. Sin consultar, desde luego, al rey de España. Quevedo reunió entonces a unos mercenarios, que eran venecianos exiliados, aventureros, en fin, y entró en tratativas con el papa para colocar una escuadra pontificia junto a la escuadra española que estaría al mando de Quevedo. Cuentan que el poeta quería instalar al duque de Ozuna como nuevo dux veneciano. El plan trazado por Quevedo consistía en aprovechar una gran fiesta tradicional. La fiesta que se llamaba el desposorio del mar, ¿no? En la cual todo el gobierno veneciano desfilaba por los canales. Entonces, mientras todos estaban de farra, mediante un ataque sorpresivo, con cientos de hombres disfrazados, ya que el desfile se hacía con disfraces, Quevedo pensaba tomar prisioneros a todos los miembros del gobierno. Todos. ¡Eh, bebe, carnaval, carnaval, carnaval! Se los tomaba prisionero a todos. Bueno, al comienzo parecía andar todo bien. Los agentes napolitanos informaron a Quevedo que ya se habían distribuido los disfraces en Venecia y que el pueblo se preparaba inocentemente para la fiesta. Pero Quevedo ignoraba que el dux tenía por costumbre ubicar una red de espías por todos lados, incluso, incluso, incluso no, incluso solamente, en lugares inauditos. Y sucedió algo notable. Antes de decir lo que sucedió, retrocedamos algunos años para describir una característica veneciana. En la antigua Venecia había florecido el mercado de esclavas. Y algunas, que eran muy bonitas, ganaban dinero para sus dueños, brindando servicios íntimos. ¡Un horror! Por ahí estaba el Casteleto. Bueno, ese barrio debía cerrarse durante la Semana Santa, las Pascuas de Resurrección y los días dedicados a la Virgen. Era un barrio de prostitutas. Seis gendarmes armados custodiaban Casteleto, eran conocidos como los gendarmes de la noche y el amor. En 1416, se dictó una ordenanza para que las muchachas pudieran ser reconocidas fácilmente. Y entonces, se las obligó a que siempre usaran una blusa amarilla. Solo, solo por ser minucioso, citemos a tres cortesanas famosas de Venecia. Cornelia Fritfu, Julia Lombardo y Ángela del Moro, más conocida como La Zafeta. ¡Qué lindo nombre, La Zafeta! Ahí viene, mirá. Y estas chicas llegaron a posiciones importantes, si me permiten decirlo así, junto a la Corte Educal. Había también antiguas penas, pena de azote para las muchachas que practicaban la prostitución en casa de sus amos. Ante dichas prohibiciones, estas mujeres comenzaron a reunirse en otros lugares, o sea, en posadas, en tabernas, lo que dio origen a la famosa comunidad de cortesanas de Venecia. Poco después, se consideró que lo mejor era confinar a esas mujeres en una zona restringida, como se ha hecho muchas veces a lo largo de la historia, como siempre a algunos se le ocurre. Bien. Tras muchas búsquedas, se estableció esta zona que hemos citado antes, la barriada que se llamaba Casteleto. Casteleto que queda como quien sale de la estación rumbo a la Piazza San Marcos, y por ahí, al llegar a la mitad, le desvías a la izquierda, en el camino como quien va para una iglesia que se llama Nuestra Señora del Huerto, pero se llama en italiano Nuestra Señora del Huerto, lo que llama la atención de los gandules como yo, y conocí ese barrio tratando de ir a esa iglesia para sacarme una foto al lado del cartel. Bien. Por ahí queda el Casteleto, no lejos del gueto judío, que también queda por allí. Acotemos que en la Venecia del siglo XVII, bueno, todo el mundo conocía esto, incluso había como guías turísticas, folletos turísticos, que servían a los forasteros como guía de la vida amorosa de la ciudad. Y en una de esas guías aparecían los nombres de las mujeres, incluyendo el precio, la calidad de sus prestaciones, bueno, cosa horrible. El barrio de las prostitutas creció, y hubo que tomar otro, el nuevo Casteleto, que es ahí nomás, imagínense. Al lado, sí. Ya. Al gobierno le convenía esta zona de citas, porque allí muchos conjurados, muchos enemigos políticos, hablaban sobre sus planes mientras amaban a las prostitutas. Pero sucedía que el gobierno subsidiaba a muchas damas para que informaran acerca de posibles planes, conjuros, etcétera, etcétera. Y los hombres de Quevedo, que llegaron junto al poeta, y que tenían planeado el rapto del gobierno en pleno de Venecia durante el carnaval, fueron a ver a las muchachas del Casteleto, y hablaron hasta por los codos. ¡No! Y no una, sino catorce muchachas. Se presentaron ante los funcionarios del Dux, para contar acerca de la visita de mercenarios disfrazados para tomar presos a los poderosos. O sea que ya sabían todo. Y sucedió lo siguiente. Los hombres de Quevedo no pudieron intervenir, los venecianos los estaban esperando. Francisco de Quevedo era uno de los viajeros disfrazados, y pudo ver cómo iban cayendo todos sus compañeros. Y supo que habían sido delatados, y que a él también lo habían delatado como uno de los jefes. El duque de Osuna no apareció por ningún lado, se enteró de Quevedo de que habían puesto presos a su cabeza, y alcanzó a rajar. Los soldados de Venecia lo buscaban por todas partes, pero Quevedo se había ido al bailongo disfrazado de mendigo. Que es un papel que se puede seguir sosteniendo. Si usted va disfrazado de Oso Carolina, enseguida lo van a encontrar. Pero si viene de mendigo, ¿qué hizo Quevedo? Sostuvo el papel. Siguió mangueando. Claro. Y, bueno, caminaba torpemente, dormía con un ojo abierto en un umbral, comía sobras, observaba la búsqueda desenfrenada de las tropas, que lo estaban buscando a él. Se instaló entonces como mendigo, durante dos meses en el mismo lugar, y pasó inadvertido. Después de ese tiempo, cuando las indagaciones fueron menos intensas, se puso a caminar, y así llegó a una población cercana, y pudo embarcarse hacia el sur. En 1618, aunque la expedición había sido fallida, recibió el hábito de Santiago como premio a su trabajo en Nápoles, e incluso a ese trabajo fallido en Venecia. Quevedo siempre recordó a Venecia. En el lince de Italia, escribió, Venecia ni se ha de creer, ni se ha de olvidar. Su disfraz de mendigo, según le contó al duque de Osuna, solo pudo funcionar en una ciudad que era procribe a los disfraces, facultada para disimular una desmesura en el vestido, porque la ciudad misma era un disfraz, tras el cual solo había un mar, decía él, extraordinario. Linda historia esta de Quevedo, espía, y también linda la historia de cómo los descubren a los espías por abrir la boca ante las prostitutas del casteleto que tenían órdenes de oír todo. Esto nos deja una moraleja que podría ser esta. No es otro el propósito de haber traído aquí esta historia, sino dejar esta moraleja, especialmente a los varones jóvenes de nuestra audiencia. Si alguna vez vamos a Venecia con la idea de apoderarnos de los funcionarios del gobierno italiano, en este caso, para luego instalar allí una república propia, cuidémonos de no pasar por el casteleto y mucho menos de hacer comentarios de nuestros propósitos ante las prostitutas de la barriada. Porque es clásico que todo aquel que se apresta a tomar el poder en Venecia se lo cuenta a las prostitutas del casteleto. Incluso hay gente más interesada en contarle a las prostitutas cómo piensa apoderarse del gobierno veneciano que en tener sexo con ellas. De suerte que cuando viene un señor las damas preguntan ¿el señor viene por sexo o a contarme cómo se apoderará del gobierno de Venecia o a las dos cosas? Algunos mientras tienen sexo les cuentan sus planes para apoderarse de Venecia porque parece que eso los estimula. Dedicamos esto a las damas que trabajan en el casteleto de Venecia aunque no sé si a uno le gusta la delación si a quien fuera que viniera a cometerla. Y a Quevedo qué raro que no lo hayan descubierto porque a Quevedo lo reconocían en todas partes todos reconocerán la famosa queja de Quevedo hasta por las conspiraciones me conocen. Sí. Bueno y a su pobre compañero también el duque de Ozuna leo las seis últimas líneas del soneto amor constante más allá de la muerte alma a quien todo un Dios prisión ha sido venas que humor a tanto fuego han dado médulas que han gloriosamente ardido su cuerpo dejará no su cuidado serán ceniza mas tendrá sentido polvo serán mas polvo enamorado. Hemos ido a la discoteca a buscar discos de Quevedo nos contaron muchos cuentos de Quevedo Sí, qué le parece. Bien. Y hemos encontrado el bello tango que se llama Por Dioseros en conmemoración a esta prolongada impostura de Don Francisco que tuvo que estar disfrazado de Mendigura durante dos meses. Bien. Yo creo que sostuvo con inteligencia el tiempo necesario porque en general uno tiende a escaparse rápido ¿no? Al otro día se las toma. No. Este estuvo dos meses jeteando ahí y entonces todo le creía. Le creía. Cuando uno quiere irse de un lugar lo mejor es disfrazarse de mendigo durante dos meses. Esta es la otra moraleja. El tango Por Dioseros es un tango de Guillermo Barbieri de enorme dificultad. Comienza con unos arpegios iniciales absolutamente imposibles de cantar y que Gardel canta sin despeinarse. Adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!